¿Qué papel ha jugado el poderoso Armando Benedetti en el gobierno Petro? El ex congresista que dejó de ser embajador de Colombia ante la FAO para convertirse en consejero presidencial ha revelado en ocasiones su importancia en la financiación de la campaña presidencial de Petro. Armando Benedetti ha sido uno de los hombres con más poder en el gabinete Gustavo Petro, pues a pesar de algunos escándalos y denuncias, el ex congresista ha pasado de ser embajador de Colombia en Venezuela a ocupar el mismo cargo ante la FAO y ahora será uno de los asesores del presidente. Unas explosivas grabaciones en el pasado explicarían su poder en esta administración. Benedetti comenzó este periodo como embajador de Colombia en Venezuela, pues tuvo la tarea de retomar las relaciones entre los dos países, las cuales estuvieron rotas durante la administración de Iván Duque. A meses de cumplirse un año de la presidencia de Gustavo Petro, Benedetti salió de esta embajada, mientras enfrentaba un escándalo por unos audios comprometedores entre él y Laura Sarabia. Justamente estas grabaciones son una muestra del poder que tendría este funcionario dentro de la administración Petro, pues allí se dio a conocer la pieza clave que el ahora consejero presidencial tendría dentro de la financiación de la campaña Petro presidente. En los audios revelados en su momento por la revista Semana, Benedetti le habría reclamado a quien en ese entonces era la jefe del gabinete, Laura Sarabia, por no concederle una cita con el presidente Petro. En medio de esas conversaciones el tono subió y cada vez las amenazas fueron más directas. Incluso habló de que todos podrían caer a la cárcel por las revelaciones que él podría hacer. En aquel momento el embajador colombiano en Venezuela expresó estar aburrido en el cargo. Algo le manifestó a Sarabia en medio del diálogo. Tal pues fueron estas advertencias lo que hicieron que después de que Benedetti dejara su lugar en Venezuela, fuera asignado en el mes de febrero como embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación PAO. El presidente Gustavo Petro decidió, a pesar de las críticas, abrir esta embajada para brindarle un puesto al congresista. Ese despacho estaba cerrado desde el gobierno de Andrés Pastrala hace más de 20 años por un tema de costos. Los audios aún siguen siendo investigados por la Fiscalía, quien ya ha llamado a declarar a Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRI. Tras haber anunciado que entraría en un proceso de rehabilitación, el ex embajador dejará su lugar ante la PAO para ser un asesor presidencial en la Casa de Nariño. Benedetti regresó en medio de un año por electoral y con seis casos abiertos ante la Corte Suprema.